México es el primer lugar en obesidad infantil y México también es el país con mayor número de publicidad dirigida a niños. 39 comerciales en una hora, de los cuales la mitad es sobre comida chatarra. Los niños ven un promedio de entre una y tres horas de televisión diarias, esto es 117 comerciales por día. La publicidad de refrescos y comida chatarra está prohibida en las escuelas, pero bien sabemos que las empresas encuentran la forma de publicitarse. Un niño que consume refresco tiene 80% de probabilidad de seguirlo consumiendo de adulto. Un vaso de refresco contiene 7 cucharadas de azúcar. Los altos contenidos de azúcar generan picos altísimos de insulina en la sangre, lo cual provoca diabetes. Cada año la diabetes tiene un incremento del 3%. Esto le significa un costo de 3 mil millones de pesos al sector salud. Entre los niños de 5 a 11 años, la obesidad y el sobrepeso han tenido un incremento del 40% en tan solo 7 años. El 50% de la población mayor de 20 años tiene obesidad. Un pediatra estadounidense, David Kessler, comprobó que la combinación de sal, azúcar y grasa en los alimentos puede llegar a ser tan adictiva como la heroína o la cocaína. Esta combinación la encontramos en una gran variedad de productos chatarra como el NutriLunch Bimbo. El paquete con un cuarto de leche negrito y 50 gramos de mantecadas equivale a la mitad de la grasa que debe consumir un niño al día. Una sopa maruchan contiene 1,150 miligramos de sodio. Esto es casi el total de sodio que debe consumir un niño diariamente, pero tomemos en cuenta que en la mayoría de los casos no será lo único que coma en el día. Para enfrentar el problema de la obesidad, proponemos impulsar un programa integral en el que se prohíba la publicidad dirigida a niños de alimentos chatarra, en el que se etiqueten todos los productos de forma que los consumidores podamos saber si tienen un alto contenido de grasas, azúcar y sal. En el que se promueva una campaña de orientación alimentaria a nivel nacional, en el que se dé apoyo a pequeños productores y se promueva el consumo de sus alimentos y se dé apoyo a la producción de alimentos base de la dieta mesoamericana. Gracias. 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 Gracias.